Bueno, la idea, el Duatron ya está bastante encaminado, es el sábado 27, la idea es arrancar a las 3 de la tarde, así que desde temprano vamos a estar haciendo ya la inscripción definitiva. Las ronderas ya están en marcha, que eso era algo que me tenía un poquito preocupado por el tema de los tiempos. Todos ya tenemos diseñado, Martín me dio una mano grande, Martín de la Barba, que lo tengo como acompañamiento de Onda, me da muchas ideas y me ayuda bastante. Ya hicimos el recorrido de la parte pedestre, hicimos ya también el recorrido de la parte de ciclismo. Hubo algunos cambios, cambiamos un poco. Sí, el recorrido es el mismo, nada más que, bueno, acortamos un poquitito las distancias como para que la gente que se acerque pueda disfrutar del evento. Años anteriores, bueno, se hicieron en la parte de ciclismo, se hicieron dos vueltas por el campo, este año van a ser, en lugar de dos vueltas, van a ser tres vueltas, como para que la gente pueda ver a los ciclistas que vienen, que estén compitiendo. La parte de pedestrismo va a ser también sobre Bolívar Colón, con algunas reformas que le hicimos, como para tratar de no molestar tanto a la gente. No vamos a cortar las dos manos del boulevard, sino que simplemente vamos a cortar la mano del boulevard Colón, la que va para el lado del albergue. Ya diseñamos un sistema de cintas y unos palos como para poder delimitar la calle al medio y que los corredores den vuelta por la misma calle, ida y vuelta por el mismo lado. O sea, de no, ya te decía, de no molestar, de no interrumpir tanto el tránsito al boulevard que tiene mucho tránsito. ¿La distancia será la misma? La distancia a la misma, dos kilómetros y medio de pedestrismo, veinte kilómetros de bicicleta y otros dos kilómetros de pedestrismo. Está pautado para arrancar a las tres de la tarde, si va todo bien, la idea es bueno, arrancar tres de la tarde, como para más o menos cinco de la tarde, terminar de... terminar la carrera, terminar la parte de pedestrismo y ahí, bueno, estamos viendo la posibilidad de poner algún tipo de espectáculo para rellenar ese huequito que nos queda... que nos queda entre la premiación, entre la... la clasificación y la premiación. Entonces estamos... todas estas cosas estamos tratando, empezando a charlar, a ver qué podemos... con qué le podemos rellenar. ¿Está dentro del calendario oficial? Está dentro del calendario, es la segunda fecha del campeonato de Duatlón de invierno, organizado por MTB Villagra, que es de Carcarañá. Yo fui a dar una mano y a estar ahí presente y a llevar un poco de folletería y a hacer publicidad de este... de este DUA en la primera fecha de Station Andino, y la verdad que me sorprendí gratamente por la gran cantidad de gente, en nivel de los corredores, mucha gente, equipos grandes de Ricardone, de Rosario, de San Lorenzo, así que bueno, más de doscientos corredores hubo, una buena... ¿Y esa fue la primera, digamos? Esa fue la primera fecha. ¿Y la segunda? O sea, ¿quién esta gente vendría? Esta gente vendría para acá y bueno, sumándole la gente que va a venir probablemente del otro lado, del lado de Correa, Carcaraña, Cañada... O sea, bueno, estimamos un número entre también, ciento cincuenta, doscientos, posiblemente algo más. Se le cursó invitación a la asociación entrearriana de triatlón, que es el campeonato que está corriendo Martín de la Barba, Maxi Villafañe y Adrián Pecci, que están corriendo allá. Bueno, le cursó una invitación como para que se acerquen ellos con el equipo oficial que tienen. Probablemente, bueno, vengan ellos, que sé que tienen un nivel muy, muy alto, le va a dar protagonismo, le va a dar otra impronta también al evento, porque está bueno, digamos, que venga gente de mucho nivel como para ver lindos, un lindo espectáculo y ver buenos atletas. Por suerte, digamos, se está, se ha formado un grupo de atletismo de chicos de acá de Totora. Sí, sí, digamos, ellos, los chicos, bueno, recorren, me trajeron, bueno, todas las carreras que han corrido ya y han recorrido por todos lados y llevando, bueno, un poco la bandera de Totora y mostrando, y mostrándolo lo que es, lo que es la ciudad y invitando a, bueno, la gente se sume acá, lo mismo, los chicos que andan en la parte de ciclismo, con la bandera de la Muni o de la bandera de Totora, bueno, mostrando e invitando a que la gente se sume y venga a participar. ¿Cuáles son las condiciones para inscribirse a este doatrón de junio? ¿Quién es que pueden inscribirse? ¿Habrá categorías? ¿Categorías? 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 Hay, incluso, bueno, se le está dando mucha importancia a lo que es, como decía, darle hincapié mucho a los chicos, ya que va a haber categorías infantiles y juveniles, divididas también por edades, pero es meramente participativo, todos los chicos se van a llevar una medallita de que participaron, como para fomentar y mostrarles que hay otras actividades también que se pueden hacer, digamos, no hace falta tener una super bicicleta para los chiquitos para poder participar, con su bicicleta de calle lo pueden hacer. El único requisito es, bueno, que tengan un casco. Para la bicicleta necesitamos que tengan un casco por cuestiones de seguridad de ellos, nada más. Después lo pueden hacer con cualquier tipo de bicicleta. Bueno, y los infantiles y los, digamos, los más chiquitos tienen las inscripciones sin costo. ¿Y qué edad? Mirá, yo he visto carreras de chicos de cuatro años que recién arrancan en la bicicleta, incluso con una bicicleta con rodita. Los he visto participar y con su casquito y andan en la bicicleta con rodita y participan, dan la vuelta, corren un poquito y se llevan su medalla y el gusto de haber participado. Seguro. ¿Y a partir de qué edad hay en el circuito? A partir, mirá, en este momento no lo tengo muy presente, pero creo que desde los 15 años empieza la primera categoría ya competitiva. Se divide por edades. En la página de la municipalidad está, creo que están las categorías, me parece que yo las subí. A partir de los 15, bueno, después, bueno, el costo es de $2.50 individual y $4.50 por pareja. 27, ahora de junio, el sábado, el sábado a las 3 de la tarde. Arrancaría a las 3 de la tarde, así que bueno, a partir de un poquito antes del mediodía, ya vamos a tener el circuito armado. El sábado, bueno, le va, aprovecho la oportunidad para invitar o comunicarle a la gente de esa zona donde van a estar las calles cortadas, que sepan disculpar la molestia, por ahí el inconveniente que van a tener que dejar durante todo el transcurso de la tarde y de la mañana el auto afuera de su casa y bueno, la calle va a estar cortada. Bueno, un saludo a toda la audiencia y bueno, espero a toda la gente el 27 que se sume y que quiera correr, que corra, quedarme en equipo o que lo haga de forma independiente y si no, bueno, que se acerque a disfrutar de una linda fiesta del deporte.